Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va a todas? ¿Cómo les va a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas al canal a los que no me conocían, yo soy Germán Rodríguez y bienvenidos nuevamente a los que están siguiéndome hace un buen rato, sí, espero que estén excelente y estén listos y listas sobre todo para comenzar con esta lectura del tarot. Sí, canalicen sus energías internas, canalicen el mensaje que quieren o desean realmente escuchar y vamos a representarlo y vamos a continuar con esta lectura la cual nos va a otorgar una respuesta a ese mensaje que tanto queremos, sí. Acuérdense que vamos a abordar temas como el amor, temas como el trabajo y vamos a finalizar con la salud. Así que dicho esto, y una vez terminada de barajar acá, vamos a comenzar, sí, bueno, vamos a comenzar con el amor, sí, tenemos la torre, el 5 de espadas y el 2 de copas. Bueno, la torre en el amor, como siempre, es una carta de cambio, sí, es una carta que nos dice que estamos enfrentando una situación totalmente inesperada, sí, un cambio repentino en nuestra vida amorosa. Aunque pueda ser, esta carta puede ser desestabilizante, lo que nos esté pasando, este cambio nos brinda oportunidades, sí, este cambio nos brinda oportunidades de liberarnos de esas relaciones tóxicas, sí, esas relaciones tóxicas que nos estaban haciendo incurrir en patrones negativos, sí, autodestructivos sobre todo. Tenemos que apoyarnos en el cambio y con él aceptar la transformación, sí, y tenemos que permitir que esas nuevas oportunidades amorosas se abran camino hacia vos, sí. La segunda carta es el 5 de espadas invertidas, sí, esta carta nos indica que ya experimentamos conflictos, sí, que ya experimentamos recientemente algún cierto tipo de desacuerdo en tus relaciones, sí. Sin embargo, esta carta nos dice que estamos en un proceso de reconciliación, sí, ese proceso de encontrar la armonía. Es importante que busques un diálogo abierto, una comunicación sincera, para poder resolver cualquier problema o malentendido que haya, sí, aprende de las lecciones pasadas, sí, aprende y trabaja en la construcción de relaciones saludables, sí. Vamos a finalizar con el tema del amor con el 2 de copas invertido, lo cual nos dice que es una carta bastante emocional esta, sí, esta carta nos dice que estás enfrentando algún cierto tipo de desconexión. Algún cierto tipo de desequilibrio emocional en tus relaciones amorosas, puede ser que te sientas desilusionada, desilusionado o que haya algún tipo de falta de conexión y comprensión mutua, sí. Esta carta nos dice que es fundamental que te enfoques en cultivar una comunicación auténtica, sí, fortalecer lazos emocionales con tu pareja y con tus personas cercanas, sí, sobre todo con las personas cercanas. Tenés que trabajar en establecer una base sólida, sí, una base sólida de confianza y sobre todo de conexión emocional, sí, de conexión emocional. Vamos a continuar con el trabajo, sí, con el trabajito, con el dinero, con la economía. Tenemos al 8 de copas, al 3 de espadas invertido y al 9 de oros invertido. Bueno, el 8 de copas en el trabajo nos dice que estás considerando dejar atrás una situación laboral, un proyecto que no te brinda satisfacción emocional, sí. Así que confía en tu intuición, confía en tu capacidad para tomar decisiones que te permitan crecer profesionalmente y buscar oportunidades que estén más alineadas con tus intereses, sí, con tus metas. La segunda carta es el 3 de espadas invertido. El 3 de espadas nos dice que podés estar superando algún cierto tipo de conflicto, algún cierto tipo de dificultad en tu entorno laboral. Aprendiste, esta carta nos dice que aprendiste lecciones valiosas a través de experiencias pasadas y ahora estás en un camino de curación, un camino de reconciliación. Si ves, bien acá en la cartita tenemos una florcita creciendo, eso nos dice que estás en un periodo de crecimiento sobre todo, sí. Tenés que utilizar esta energía positiva para poder reconstruir relaciones laborales, mejorar la comunicación sobre todo y también avanzar. Avanzar en esas metas que tanto buscamos, sí. Capaz que estamos desconcertados acá y tenemos que buscar esas metas, sí, esos nuevos proyectos, o sea, esas nuevas metas. La tercera carta es el 9 de horas. Invertido. Así que vamos a acabar. Esta carta nos dice que puede haber cierto tipo de inestabilidad financiera, sí, o algún cierto tipo de incertidumbre en tu carrera en este momento, sí. Es importante que te enfoques en administrar tus recursos de manera sabia. Sí, pensar bien, hacer introspectiva con nosotros mismos y administrar todas las cosas que tenemos en el entorno financiero, sí. Tienes que buscar oportunidades, todas las oportunidades que se presenten para mejorar tu situación económica, sí. Mantener una mentalidad de abundancia, sí. Confía en tus habilidades para poder progresar y poder generar prosperidad en esa vida profesional. Le voy a mostrar un momentito que voy a poner a cargar el cindar que se me está quedando sin batería, disculpe. Ay, Dios mío. Ahí está, quedó, quedaste. Creo que sí. No sé. Bueno, si se me apaga me voy a enterar. Bueno, vamos a finalizar con la salud, sí. Aquí nos salió la justicia. La reina de copas y el siete de espadas, ambos estos invertidos, sí. Bueno, la justicia en la salud nos dice que es fundamental que mantengas un equilibrio, sí. Pero no es un equilibrio en tu salud, un equilibrio en todas las áreas de tu vida, sí. En todas las áreas. Incluyendo la salud física y la salud emocional, sobre todo, sí. Tenés que buscar esa armonía y esa moderación en los hábitos diarios, sí. Capaz que estamos descuidando y esta carta es una carta de advertencia, sí. Tenés que dedicar tiempo a cuidar tu cuerpo, sí. Una alimentación saludable, el ejercicio, el descanso adecuado, el que necesites, sí. Presta atención a tus necesidades emocionales, sí. Busca formas de equilibrar, sí, equilibrar y sobre todo el estrés. Cuidadito con el estrés, sí. Vamos con la reina de copas invertida. La reina de copas invertida nos dice que estamos en un momento de inestabilidad emocional, sí. Momento de inestabilidad, que estamos ciertamente como abrumados. Capaz que no abrumados, pero en un momento de, como te lo puedo decir, de estrés, sí. De estrés que está afectando a tu bienestar físico, sí. Es fundamental en este momento que conectes con tus emociones. Un momento de tristeza, un momento de tristeza interna, que puede ser que no lo estemos demostrando al mundo, sí. Tenés que buscar formas saludables de expresar esas emociones, sí. Y ahora de gestionarlas. Acordate que sos una reina, un rey, lo que sea. Pero tenés que gestionar bien esas emociones, sí. No podemos dejarlas atrás. No podemos dejar esa tristeza, ese estrés que se nos esté acumulando detrás nuestro y estemos mal. Y nosotros, sin buscar ayuda, mostrándonos serios, firmes al mundo. Cuando sabemos que todo atrás nuestro se está derrumbando, sí. Así que priorizá ese bienestar mental. Priorizá esa conexión emocional contigo mismo, contigo misma. A través de actividades como meditación. Sobre todo el autocuidado. El cuidarnos a nosotros mismos. Y si lo necesitas, por sobre todo esto, un apoyo terapéutico, sí, si es necesario. ¿Se me voló la carta? Sí. Ah, no, era esto. Me confundí. Bueno. Ah, sí, se me voló, sí. Era esto, el 7 de espadas. Toqué cualquier cosa, disculpen. El 7 de espadas, que había salido invertido, si mal no recuerdo. Sí, dije que las últimas dos habían salido invertidas. El 7 de espadas invertido. Disculpen, me confundí. Nos dice que estamos superando situaciones engañosas. ¿Sí? Nos dice que estamos superando situaciones engañosas o autodestructivas en nuestra vida. ¿Sí? Pero que aprendiste a ser consciente de tus propias necesidades. Y que, sobre todo, por más que estás teniendo actitudes autodestructivas. ¿Sí? Aprendiste a cuidar de vos mismo. De vos mismo. De una manera más efectiva. ¿Sí? Por más que haya sido de esa manera. Tenés que cuidar. ¿Sí? Cuidarte a vos mismo. Siguerte cuidando. Y utilizar esa experiencia que adquiriste en un pasado. ¿Sí? Porque mira cómo está agarrando las espadas. ¿Sí? Ese daño que realmente sentiste adentro tuyo. Para poder fortalecerte en un futuro. ¿Sí? Para poder fortalecerte en tu salud. Y cultivar. Dejar esto atrás. Y cultivar una mentalidad positiva. Hacia un bienestar general. ¿Sí? Un bienestar que sea completo. Que sea el bienestar que realmente mereces. ¿Sí? Acordate como siempre. Que estas cartas son una guía. Una guía para tu crecimiento personal. ¿Sí? Decisiones que den forma a tu destino. A tu vida en general. ¿Sí? Y sigue adelante con determinación. Te deseo lo mejor. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar. Sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video. Le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. ¡Gracias!